¡Hola Virgo! Hoy es jueves 24 de mayo de 2018 y no subestimes tu intelecto y capacidad interior. Tú eres una persona muy inteligente, pero en ocasiones te dejas manipular sin querer por otros menos capacitados que tú, y por eso a veces tomas decisiones que no son las más apropiadas. Hoy, más que nunca, debes ser tú mismo o tú misma quien decida todo en cualquier ámbito de tu vida. Vas a extraer buenas conclusiones de todo lo que sucede a tu alrededor. No te detengas ante los obstáculos porque si insistes, lograrás recuperar terreno perdido y avanzar en tu trabajo. Una persona amiga te sugerirá ideas que bien aplicadas podrán representar un aumento en tus ingresos o en tu posición laboral. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud surgirán inconvenientes si ingieres medicamentos poco confiables, siguiendo consejos de personas que no son médicos, y no tienen autoridad para recetarte nada. Un cambio en tu estilo de vida, por ejemplo, lo transformará todo, pero no olvides que el cambio tiene que empezar por ti. Por más que te digamos, si tú consideras que ya estás bien y no quieres rectificar algunas cosas, pues adelante con eso porque la verdad es que si estás bien, estás bien. En cuanto al trabajo, nada de desanimarte aunque tengas que lidiar con personas, jefes o superiores poco atentos o comprensivos. Continúa con tu método de trabajo, a no ser que te digan que lo tengas que cambiar. Poco a poco todos irán dándose cuenta de tus condiciones, de tus talentos y verás cómo cambia tu paisaje laboral en poco tiempo. Además, si no te reconocen demasiado tu buena labor, verás cómo pronto habrá un cambio en esa actitud de los demás hacia ti, por supuesto. En cuanto al tema del dinero, entrarás en contacto con amigos y conocidos que viven en el extranjero o en ciudades muy lejanas y a través de ellos puedes recibir noticias de un dinero o de un negocio muy bueno. Si es tu caso, no descartes ninguna opción. Lo más importante es recuperar fondos y recursos económicos, así que analízalo todo bien y si te interesa, lánzate a esa aventura. De todos modos, eres un signo muy prudente, así que tiene que ser algo muy bueno para que te llame la atención. En cuanto al tema del amor, la posición actual de la luna, que está creciente, influye sobre ti en este jueves y te ayuda a tomar acciones prácticas para fortalecer tu relación amorosa y salvar todo aquello que podría estar en peligro. Entrégate a la persona sin ninguna reserva, como corresponde y siente tu signo precisamente con tu personalidad tan fuerte y tan poderosa. En cuanto a si estás soltero o soltera, estos últimos días del mes de mayo estarán abriéndose en un nuevo capítulo en tu vida emocional, así que sal y haz cosas divertidas para atraer a gente poderosa e interesante a tu vida. Tu nivel energético de hoy es intermedio y eso te dará muchísima sensatez. La situación que tienes que aprovechar para que este día ya sea completamente perfecto es el impacto positivo de la luna que te confiere agilidad mental en tus palabras, ya de por si eres un signo muy inteligente, pero hoy todavía más. La situación que tienes que evitar es la presunción de que todo lo sabes. Es cierto que sabes muchas cosas, pero siempre hay que seguir aprendiendo. Cuidado por lo tanto con desechar críticas constructivas emitidas con una buena intención, pero que quizás tú en un principio no te lo tomes como tal. La situación de compatibilidades este jueves irá muy bien con los signos de Leo, Aries y Sagitario, que son de fuego, así como con Géminis y con Acuario. También tienes muy buena compatibilidad con Cáncer, que es de agua. En cuanto a la situación negativa, tiende a ocurrir algún tipo de discrepancia con las personas de tu mismo signo Virgo, pero solo en temas dialécticos, si discutes. Si no discutes, no hay absolutamente nada negativo. Lo que pasa es que hoy con las personas de tu signo de Virgo puedes sentir como cierta distancia, cierta prudencia, pero no es negativo, es como que a veces hasta que no conoces del todo bien a la persona no te lanzas y eres, bueno, quieres tenerlo todo más claro y eso está muy bien. Así que hoy puedes sentir cierta distancia con los Virgos. En general, excelente con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Y con el resto de signos del Zodíaco, fantásticamente bien también. Así que todo perfecto. Disfruta de tu día Virgo y no olvides que tienes grandes cualidades, pero tienes que empezar a verlas y a creerlas tú. Disfruta de tu día. Hasta mañana.